Esposo de Altair Jarabo no se le separa ni para ir al baño y desata la furia de fans. Si hubiera existido eso, seguramente la dosis de angustia, que ya existía por la situación, pues hubiera sido más grave. Donde vaya, la voy, donde sea, y ojalá. Y toma decisiones de las cuales paga las consecuencias después. Frédéric García, esposo de Altair Jarabo, no se le separa ni para ir al baño y desata la furia de fans. La marcada diferencia de edades entre la estrella de las telenovelas Altair Jarabo y su marido han desatado un sinfín de críticas y burlas hacia la dispareja pareja. Pero la verdad es que ellos mismos dan de qué hablar, porque como el millonario francés tiene miedo de que le bajen a su esposa, la cuida como si fuera su guardaespaldas. Durante la alfombra roja de un reciente evento internacional, la actriz llamó mucho la atención, pero no por su belleza o por la elegancia de su vestido. Sino porque su marido no se le separó ni un minuto de su lado, por lo que los fotógrafos no pudieron captar ni una imagen de ella sola. En el mundo del espectáculo es bastante común ver parejas que se llevan mucha diferencia de edad. Se pueden llevar desde 5, 10 o 15 años o incluso más de 20. Como le ocurrió al productor José Alberto El Güero Castro, que se hizo novio de la joven e inocente y hermosa Angelique Boyer sin importarle los 25 años que existía entre ellos. Obviamente su relación no funcionó, pero a la actriz se le quedó el gusto por los hombres mayores, ya que desde hace varios años es pareja de Sebastián Rulli, quien es mayor que ella y se llevan apenas 12 añitos. Pero como él se cuida mucho y se mantiene en forma la diferencia de edades no se le nota tanto. Todo lo contrario le ocurre a Altair Jarabo, quien a pesar de estar considerada como una de las mujeres más hermosas de la televisión mexicana, decidió casarse con un hombre casi 20 años mayor que ella. Que obviamente no luce como Rulli, sino todo lo contrario, ya que en ocasiones en vez de parecerse a su marido parece su abuelito. Sin embargo Altair se dice estar muy enamorada para justificar su decisión, y aseguró que Frédéric es uno de los hombres más amables y cariñosos del mundo. Pero las cosas no pararon ahí, en realidad aumentaron pues empezaron a preguntarse si acaso Altair se fijó no solamente en la ternura y caballerosidad de este hombre, sino que probablemente ella se haya fijado por la enorme cuenta de banco que tiene. No obstante los cibernautas la cuestionaron y le preguntaron por qué su maduro príncipe azul no la dejaban ni siquiera para ir al baño sola. Frédéric es un reconocido hombre de negocios originario de Francia, pero al parecer ni todo su dinero es suficiente para sentirse seguro de su esposa. Por eso no se le separa ni un segundo, ya que tiene miedo de que la actriz cambie de gustos y se fije en un hombre más joven. Cabe destacar que hace unos días se llevó a cabo un exclusivo evento de una reconocida marca italiana de joyas y relojes, y debido al éxito de su última telenovela, Altair Jarabo fue una de las invitadas especiales al igual que otras famosas le tocó desfilar por la alfombra roja y ser fotografiada por la prensa. Para mala suerte de los fotógrafos la hermosa actriz pasó frente a ellos acompañada de su veterano y millonario esposo, lo que desató una fuerte lluvia de críticas sobre ella principalmente por haberse casado con un hombre mucho mayor que ella, en vez de haberse interesado en un galán de la televisión. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.